¿Por qué las compañías cripto no contraatacaron a la SEC? ¿Por qué no se unieron todas contra la decisión de la Comisión de Intercambio de Valores? No hay nada que podemos hacer. Quiero decir, intentamos, se gastó un montón de dinero. El asunto fue que había ciertos grupos de personas que en 2022, especialmente CBF, que literalmente estaban intentando crear una estructura regulatoria donde sus compañías nepotistas podrían ejecutar y controlar las cosas y todos los demás serían callados. El problema es que no todos en esta industria tienen incentivos para alinearse completamente. Y si es un negocio regulado y te parece mucho un banco, está totalmente cómodo con pasar una ley que dice solo los negocios de múltiples millones de dólares de negocios regulados pueden hacer negocios en la industria. Porque básicamente previene que cualquier compañía compita con vos. Todas las startups son limpiadas de la noche a la mañana. O sea que no están alineados desde un punto de vista regulatorio con esos muchachos. Y tenemos un montón de estos muchachos flotando alrededor que realmente quieren entrar. Ahora son compañías cripto. También los maximalistas Bitcoin básicamente dicen que cualquier cosa que no es Bitcoin es malvado. Una estafa está mal y todos deberían ser prohibidos. Soy un ejemplo mío de la vida real que he visto. Hemos visto bosquejos iniciales de la ley de innovación financiera de la senadora Lumus. Hemos tenido muchas discusiones con el despacho tal como ella tuvo con cientos de personas atrás de la industria. La gente en ese despacho fue asombrosa. Hablaron con Coinbase, Kraken, con ex reguladores como las FTC. Hablaron con muchas distintas personas intentando obtener un buen entendimiento holístico acerca de cómo uno debería escribir una ley tan grande. Cuando habló la gente de Bitcoin dijeron deberías poner en la ley. Todo salvo Bitcoin es un valor. Esa fue su recomendación. ¿Cómo trabajas con gente como esa? Con estos maximalistas que dicen estas cosas. Todo es una estafa, todo está mal, no hay innovación, salvo Bitcoin. Solo Bitcoin es real. Todas las otras personas son malvadas. Tenés a Corey, quien la única cosa que puede titular es cómo me veo físicamente, soy gordo, tengo un entorno patético. Eso es lo que agrega a la conversación. ¿Querés estar sentado al lado de ese tipo hablando del congreso? ¿Nos podemos sin ir? No. Desafortunadamente esos son los portavoces en ese lado de la isla. Si tuvieran mejores portavoces los hubieran colocado como Mike, Heron, Gavin, Anderson. Otros fueron pateados fuera, reemplazados con ellos. El viejo loco Max Kaiser, que por cierto lanzó su propia moneda. Pero ahora somos todos estafadores. Así que no hay mucho que puedas hacer con ellos. Simplemente haces lo mejor que podés. Tenés que pelear por las cosas que crees, empujar las cosas. Pero el sistema de USA está amañado.